El presidente de la Canaco, Roberto Salas, comentó que la cuesta de enero trae consigo incrementos que complican este mes, esperando que en los próximos meses la economía se recupere. Se incrementan los servicios públicos, se incrementan los productos básicos, se incrementa el combustible. Entonces hay una serie de incrementos en el cual el poder adquisitivo no alcanza. Y es por eso que se hace muy complicado este mes, pero creemos que se tiene que tener la confianza para tener la recuperación en los próximos meses, ya que siempre ya tenemos varios años de ir padeciendo esta cuesta de enero. También se dan los fenómenos de que como no hay cultura de administración, y no precisamente de administración, sino que si bien recibes algún aguinaldo, se te va más del 50% en pagar deudas que ya tienes contraídas. Y eso hace que no planees para este enero, en donde todo se incrementa, en donde todo se sale de presupuesto y se hace muy complicado este mes.